Camaleón, mi corazón me pide más, nena, dámelo baby Mi corazón me pide más, 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 más Dame más, que yo sin ti no aguanto más, 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 más Si supieras lo que me dices, que no se imagina vivir sin ti Que no lo entiendes, ¿por qué te fuiste? Castigado de aquel día por ti Tanto daño le está haciendo a mi corazón, mamita no lo puedes ocultar ya más Tardo temprano sé que te conquistaré, de nuevo porque yo sin ti no aguanto más Mi corazón me pide más, 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 más Que yo sin ti no aguanto más, 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 más Si supieras lo que le hace, no podría soportarlo más Y él te llama y te busca, sin respuesta muere por tu amor Tanto daño le está haciendo a mi corazón, mamita no lo puedes ocultar ya más Tardo temprano sé que te conquistaré, de nuevo porque yo sin ti no aguanto más Mi corazón me pide más, 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 más Que yo sin ti no aguanto más, 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 más Mi corazón me pide más, 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 más Que yo sin ti no aguanto más, 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 más Y sigue latiendo, que por no morir lo intenta Olvidando la razón Y sigue latiendo, que por no morir lo intenta Y lo hará hasta el final Mi corazón me pide más, 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 más Que yo sin ti no aguanto más, 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 más Mi corazón me pide más, 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 más Que yo sin ti no aguanto más Mi corazón me pide más, 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 más Más Más